Integrantes de la Junta Directiva del Deportivo San Pedro presentaron al cuerpo técnico y jugadores confirmados para el equipo xecano, quienes participarán en el plantel sanpedrano que militará en la Liga Segunda División. No, definitivamente, como les decía yo al momento de las primeras prácticas que tuvimos, a mí me dolió bastante que un equipo que subió junto con nosotros a la Primera División haya descendido muy rápido. Algo tuvo que haber pasado y pues venimos con la mayor ilusión a demostrar que trabajando fuerte y haciendo las cosas serias podemos llegar a alcanzar el objetivo que es regresar a San Pedro a la Primera División y pues seguir luchando para llevarlo a la Liga Mayor, para eso es lo que se me contrató. Esperamos que Dios nos ilumine y nos bendiga y que los muchachos acepten el reto de buena manera y que puedan mentalizarse en lo que cada uno tiene que hacer para poder llegar a alcanzar ese gran objetivo al final que es llegar a la Liga de los Consandrados, que creo que cada sanpedrano es la inquietud que tiene y pues vamos a trabajar duro para ello. Los jugadores que llegan al equipo sanpedrano tienen objetivos cada uno de trascender con el equipo para que vuelva a ascender a la Liga Primera División. Sí, antes que nada darle gracias a Dios, verdad, que me da la oportunidad de llegar a este club para desenvolvernos de la mejor manera, verdad, con la humildad correcta, siempre agarraditos de la mano de él para hacerme las cosas de la mejor manera y trascender acá en el equipo. Gracias a Dios llegamos a un acuerdo y sí que regreso con la mejor ilusión otra vez. Me ha corrido la afición de la mejor manera, creo que agradecido con la afición y los mensajes que han llegado de mi bienvenida. Creo que es un gusto estar de nuevo aquí con el Deportivo San Pedro y como decís, creo que salí, la vez que estuve aquí salí victorioso y creo que hoy no puede ser la decepción para hacer lo mismo. Cada jugador se presentó ante los medios de comunicación, dando a conocer su posición dentro de la cancha y el equipo anterior al que defendieron en cada una de las ligas federadas del fútbol guatemalteco. Reporta R.J. Tabrusco.